Hoy con la visita de dos damas encantadoras. Yo le acabo de decir fuera del aire, me siento, pero es un honor tenerlas de frente y una emoción, Yolandita Monge y Lissed Álvarez con nosotros aquí en Estereotempo. Acabamos de escuchar, a pesar del tiempo, con Yolandita. Le estaba preguntando fuera del aire, ¿cómo te sentías cuando grababas estas canciones? La diferencia de cómo se graba ahora y cómo se grababa antes. Sí, siempre todo es... Ahora las cosas son un poquito más mecánicas, vamos a decir, en aquellos tiempos. Hubo discos, tanto para Lissed como para mí, que grabábamos en el estudio con músicos presentes, ya después se fue cambiando, ya entonces la música estaba grabada. Yo recuerdo ese día cuando estábamos grabando esa canción siempre que estaban los compositores, esas canciones de las Diego, las hermanas Diego, María Teresa y María Luisa. Nosotros compartimos compositores también. Compartimos también con compositores. Fuego, vivo, ¿cómo decirte? Todas otras Diego. Sí, mujeres que han tenido canciones maravillosas. María Luisa y Teresita. Y Teresita, Diego. Compositoras cubanas que viven en Miami y que hicieron discos y éxitos para muchos artistas. Muchos artistas, sí. Y yo pues me siento muy orgullosa de ser también una de las que le ha cantado a esas mujeres. Con canciones tan espectaculares. Lissed, recientemente.